Bienvenidos a Otro video de su canal de El Salvador en el campo Les presentamos la segunda parte de Toretes Gear De Rancho La Esmeralda Con buena genética Que lo disfruten Muy bien, aquí está el siguiente ejemplar amigos Ábrenos sobre algunas características de ese ejemplar Bueno, otro toro Gear Es el 374 del cero Él es hijo de Fulminante Fit En otra vaca de brazuca Que se llama Arseniza de brazuca Un animal con buen desarrollo Vea un toro largo Buenos testículos El color El que más le gusta a los clientes Siempre es el preferido de algunos, ¿verdad? Es el preferido, aunque yo siempre les digo Pues que no compren colores, que compren calidad Muy bien, y eso es muy importante Porque, quiera así o no Este... Siempre hay ganado Gear, ¿verdad? No obstante, algunos Pues siempre tienen malas intenciones Con el fin de Quizás Molestarlos, ¿verdad? Y es por eso Esos video reportajes Con el fin de orientar a los amigos Y valernos de la experiencia De los amigos ganaderos Que ya tienen mucho tiempo Trabajando con esa clase de ganado Sí, cuando un cliente Quiera adquirir un Un semental Cualquier duda que tenga Y la puede preguntar Para uno Este... Lo poquito que conoce Pues... Ayudarle ahí, ¿verdad? En lo que se va aprendiendo Cada día y todo Para poder orientarlo Y que tome una Decisión correcta, pues Muy bien Vamos a ver el otro ejemplar, amigos Entonces Vaya y está, don Jober No hay duda que la raza Aguirre Ha mejorado mucho Si bien es una raza A doble propósito Pero con las mejoras genéticas Se ha mejorado mucho En que vaya más A lo que es la leche, ¿verdad? Por eso que aquí tenemos Otro ejemplar más Siempre de Rancho La Esmeralda Háblenos, don Jober Sobre ese ejemplar Tenemos otro toro Aguirre puro Es el 372 del cero Un animal bien profundo Mire, Cristian Con tremendo barril y todo Él es hijo de Lipe De Fit de Motún En una vaca También de brazuca Johanna de brazuca Pura genética lechera Y eso se busca Que tanto La geonología Del ejemplar acá Pues sea muy buena Pues si Para que el cliente Salga beneficiado Si Vamos a ver otros ejemplares más Este La edad Recuerdenme La de ese ejemplar De 18 meses Muy bien Acá tenemos otro guirre puro Es el 375 del cero Él es hijo de Lexus En una vaca de brazuca Llamada Sandra Otro animal con excelentes características El color bien bonito Un animal largo Buen prepucio Bastante belleza racial Un animal muy bonito Este le falta todavía Para que salga Mucho Le da Recuerden Tiene 17 meses 17 meses Y con gusto amigos Pueden contactar Por acá Con nosotros Al salvador en el campo Este Alguna inquietud O si quieren Alguna sugerencia De algún ganadero En específico Pues pueden hacerla Y con gusto Se la hacemos llegar O si hay algún tema Que tratemos Si usted quiere Que lo hagamos Pues con gusto Este otro ejemplar Don Jovel Cuéntenos Tenemos otro guirre puro Es el 2626 del 9 Él es hijo De famoso De Silvania En una vaca Vaidoso Hoy vamos con el otro Solo está bueno Acá tenemos otro guirre puro Un animal muy bonito Se le ve lo lechero Pues así a simple vista Sin necesidad de ver Genética Pero bueno El padre de él Es fulminante En Yagú De Brazuca Tiene 14 meses De edad Muy bien Contécele Tiene 16 meses Este이나 Era una vaca de la vaca Se le va a dar Estadotado En este momento Eleicitamos La vaca Se le va a dar En este momento Justo Pensamos Mis Somos Señor Música ¿Ya? Sí Acá tenemos otro guirpuro Un animal muy lechero Vean el barril que tiene El prepucio Tiene 14 meses de edad El padre de él es Fulminante Fit La madre es Yuridia de Brazuca Otro color medio extraño, ¿verdad? En el guirpuro Hoy vamos al otro Ahí está, bueno Dele, don Juan Acá tenemos el Toro guirpuro Es el 1 del 9 Es de transferencia de embrión El padre de él es Pasado Por una vaca Sansao No sé, don Jovel Si en todos estos ejemplares Que los amigos han visto Quizás ellos ya dispongan De una línea No sé si posee alguna raza acá O perdón Una línea Que les permita tener eso De utilizarlo en su rancho Y que no haya consanguinidad Que no haya consanguinidad Con lo más común Como lo que es Sansao, ¿verdad? Pues sí, ahí tenemos de diferentes opciones Hay hijos de Lexus Fulminante Lipes Que son todos los diferentes Pues Con líneas diferentes Ahí puede ser una Ya Tenemos el otro becerro guirpuro Es el 383 del 0 Él es de una vaca de brazuca Con el padre de él Lipesit de Motun Muy buena genética La edad tiene 14 meses Ya la hora amigos De entenderse sobre los precios Con gusto Podemos Probarle más información Contáctanos Cuando el cliente Si alguien Tiene interés En un animal Ahí se le da Toda la información Que él requiera Para Pues sí Para que él Vea bien Que es lo que está comprando Y todo Muy bien Ahorita le hemos dado Así una media Información Así a la ligera Así que recuerden Amigos de su canal El Salvador en el campo Que Pueden contactarnos Por ahí Los números Están abiertos Este Actualmente Se maneja un número En específico Del canal Vea Así que a veces Por eso No puedo corresponder Que a veces Ando haciendo Algunas tomas U otro asunto Personal Vea Así que Les agradecemos Mucho Que siempre Estén En sintonía De su canal Y no sigan Por ahí Vea Sigan Compartiendo Los videos Dándole Like Y si usted Quiere comprar Que un grupo De 5 De 10 Pues avísenme Por ahí Vea Algunos Pues ven Como Acá hay razas Puras No obstante También Hay ganaderías Que tienen razas Media sangre Encastadas Y con gusto Pues podemos Tratarlo Ahí Vea Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!